Cuando diga hasta cero. ¿Cómo regreso donde estaba? Ah, te digo. Ah si, ah si, nomas cambias con L. Tocá ahí arriba donde dice la X, arriba la X. Ahí pones con la L, ahí te dice sala, ahí está la sala. Ah, ya, ya lo hice, ah gracias, es que por eso es que eres pro, tu si sabes, yo no. Oye Chamaquito mira la de un, no, ya no. Escuchame, ¿en qué plataforma te entrenas vos? ¿En qué plataforma te entrenas vos? Oye Panchi, ¿en qué plataforma te entrenas? Ah, yo entreno de todas. Si, pero hay alguna que queremos que sos pro. Si, pero hay alguna que queremos que sos pro. Si, pero hay alguna que queremos que sos pro. Si, pero hay alguna que queremos que sos pro si, si no sigues. Que le den a todo el mundo, ¿no? Ah, yo le mando a todo el mundo. Si, si, pero en cual plataforma. Si, pero en cual plataforma. Ah, eh, eh. En la, en la, eh, yo, yo construyo rapidísimo. Con todo. ¿En cual plataforma juegas? Con ese en tu favor. Ah, yo, yo juego, eh. Yo juego normal. Si, si, pero en cual plataforma. Si, pero en cual plataforma. En la, en la pared. Ah. En la pared. Oye, ¿cómo se comió en la pared Tincho? No se, por eso. 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 No se, oye, de que me estás hablando. Es en serio, no se de que me están hablando. O sea, escúchame. O sea, escúchame. En que plataforma te entrenas? ¿En que plataforma te entrenas? ¿Pc4? Pc. 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 Ahí encontró un cofre. Ahí encontró un cofre. Ah, yo también. Oye. Oh, le salió un video. Tincho, ayúdame. Tincho, ayúdame. Tincho, mira. Ayúdame. Ahí voy. ¿Cómo, cómo llego? Mira, Tincho. Ah. Ah. No llego, sí. Inténtalo, inténtalo, Tincho. Ah. Yo tampoco. Espera, espera. Ven, ven, ven Pachi. Ah, sí, ven, me llego. Sí, ven. Pachi, ven. Oye, Pachi. Oh, escopeta pesada. La escopeta pesada legendaria. Oh, qué trono. Ah, mira, troma. Trómate. Te doy eso, porque eres pro. No, yo, no, yo tengo un escudo grande. No, mira, toma, no, toma, toma todo aquí, esta es granada. No. 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 Ah, bueno, eso era. No, coño. No, eso era para ti, eso era para ti, Chamanquito. Ah, ok. A ver, Tincho, toma, Tincho, toma. Supongo que con esto se... No, así ves, creo que sí. Espera, espera, que no llego. No, yo ya sé cómo tomarlo, mira. Yo ya sé cómo tomarlo, mira. Seguro tomarlo. Ponlo en el piso, ponlo en el piso, ponlo en el piso. Ales, espiá un segundo, eh. Ales, espiá un segundo, eh. Ah, no llego. Ah, no llego. Che, Panchi. Che, Panchi. Ah, toma, toma. Mande. Te hago una pregunta Te hago una pregunta ¿Qué? Este, hay una manera, digamos, de tener una mira ¿Hay una manera, digamos, de tener una mira? Mira No, no sé Mira Porque tengo un arma que no sé si tiene mira o no Que no sé si tiene mira o no A ver, déjame verla, déjame verla Esta Esta Me caí, me caí No, esa no tiene mira Ah, ok Ah, ok Toma Dame la cara Dame la cara Que tú ya la tuviste y te moriste de una Es que no Esto me dijeron que es bueno Entonces yo quiero ser pro Tincho, tú también quieres ser pro Eso no es bueno, oye No, mira Esto, esto Mira, mira No, tú ¿De qué color es? ¿Legendario o épica? Es legendaria Es amarillo No sé qué tan bueno es amarillo No, no me la escujas Yo tengo una copa Yo tengo Mira lo que tengo, mira lo que tengo Que no me la dobes Te enchoquetan buenas las cosas de color amarillo Son muy buenas ¿No? Son muy buenas ¿No? Porque es la escala después del De la gris De la gris No, yo escuché que la mejor era la gris Ah, ¿en serio? Ah, ¿en serio? Sí No, yo te digo porque soy un man con esto Yo nunca jugué en mi vida Oye, espera Creo que si hago esto puedo hacer algo Si hago así ¿Qué? Mira, sé construir Sí, oye Oye, oye Pero tú Oye Tú debes saber construir Desde cuando iniciaste Fortnite A ver Tincho Mira, atrápame 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 si puedes ¿Ya? Espera, espera que me di un acaso Espera, espera que me di un acaso A ver A ver A ver Tincho Escucho tiros ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar eso? No sé A ver Deja bajar Para comprobar Estoy bajando Estoy bajando Oye Siento un rato Me dispararon Me dispararon Me dispararon No, tú mismo te quitaste daño No, no Me están disparando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye Tincho No, no Tincho No me matas Tincho Ah, ok, ok Ah, ok, ok Vas a ver Tincho Oye Pan Si tú eres pro No, no Si tú eres pro ¿Qué? A ver Si eres tan pro ¿Cómo se llama El mejor jugador De por favor? ¿Lolito? ¿Lolito? Entonces ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué no eres tú? O sea Yo 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 no he ganado Tantas partidas Como tú dices Que eres muy No No Pero si era Si era Si era Si era nada Si era nada Doscientas partidas ¿Doscientas? No, doscientas partidas ¿Pero no tendrías que estar en el ranking Como el número uno ¿Pero no tendrías que estar en el ranking Como el número uno de ti? Por lo menos tendrías que estar en el ranking Bien Yo habría que correr Para el círculo, ¿no? Yo habría que correr Para el círculo ¿No? Sí, creo Yo creo que Yo creo que Ya no Cuando te coge La persona morada Ah Ah No recuerdo eso No recuerdo eso Yo tampoco Espera que no sé Como salí de acá Espera que no sé Como salí de acá Yo estoy Yo estoy rompiendo Unas cosas Yo creo que El arma más fuerte Es el pico Sí, sí, sí Pero no puedo romper La pared Pero no puedo romper La pared Oye ¿Quién tiene madera? Yo tengo 39 Madera fina Yo tengo 323 Oye Me encontré algo Que me dicen Que no hace bien No hace bien Te dejaste ¡Coño! Ok Tincho Ahorita no me puedo Escuchar A mí Porque lo acabo De silenciar ¿Verdad? Ok Ok Siléncialo Siléncialo No, no, no Siléncialo Algo Algo me dijo Su hermano Que le irrita mucho Que le digan ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es malo Ok Los escuché Los escuché Los escuché Los escuché Los escuché Que los escuché Sí, sí Sí, sí Los escuché Ah, la turmita La turmita No Cuida, cuida, cuida No Yo 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 los escuché Porque No me habían silenciado No Tú eres hacker Porque Claro Claro Ah Eh, eh Veo alguien Veo, veo alguien Olvídalo 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 La voy a disparar Ah, la turmita Ah, la turmita No, no Vamos a llegar Ya creo que Ya creo que ganamos Porque la cosa no La cosa no Exacto Oye Oigan 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 Pero Oye Pero Oye Oye Pero Si Juro que Yo los escuché Yo los escuché Porque había dicho Que lo más enojo Que le hace a mi hermano Es Que es malo A mi hermano Exacto Pasa lo siguiente Te explico Yo contra Chet Si Yo contra Chet Jugué con él Jugué con él Y una vez jugamos en Y una vez jugamos en En conjunto ¿Cómo se dice eso? En conjunto ¿Cómo se dice eso? En dúo ¿En dúo? ¿En dúo? Va, en escuadrones Con su hermano Con su hermano ¿Ya? Que no sabe jugar No 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 Chamanquito Dame botiquín No tengo eso No tengo eso Lo están disparando Lo están disparando Así, ¿no? ¡No! ¿Pero por qué? Ahí Tengo Tengo No Construye 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 Con la A Con la A La A La que está Al lado de la B ¡Tricho! ¿Y cuál es la B? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la B? O sea, al lado de... Uy Que no sabe No No ¡Halé otro! ¡Halé otro! ¡Mátalo! 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 ¡Ah! 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 ¡Coño! ¿Por qué no me arrepiento? Lo reviví a Trachero porque tenía menos vida Lo reviví a Trachero porque tenía menos vida Porque tenía menos vida Es que sí Es que mira Pasó lo siguiente Es que tú no te tenías que morir Ya que tú eres pro Claro Yo no, Punchy Ya pues que le decía que me divido a mí primero Pero Él como sordo No pues Ahí yo así como termina Si solo queda uno Y todavía no lo ha matado Hay cuenta regresiva Porque si no la batalla Si se te escucha el colar Si se te escucha el colar Si se Pero si la cuenta regresiva llega a cero Y ya se acabó la batalla Oye, ¿Y Tincho? ¿Cuál es la cuenta regresiva? O sea Los números Son Cuando llegué hasta cero Ya se acabó la batalla ¿En cuál jugábamos entonces? Acabo de encontrar Acabo de encontrar un botón Deja presionarlo Ok, Tincho Ya llegó un momento Que ya me da pena Ya Charly se entroleo Ya lo grabé ¡Que me acabas de eliminar! ¿En serio, Tincho? ¿En serio? Sí Ok, espera Déjame preguntarle una cosa Oye, Punchy ¿Me puedes ayudar en algo? ¿Tincho, estás seguro que ya lo hiciste? Sí 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 A ver, Punchy Necesito que me ayudes a la... ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Deja de gritar Quiero que me ayudes al Tincho y a mí De gritar De gritar De gritar De gritar ¿Cómo? Es que es algo... Tú eres muy pro, ¿no? Exacto ¿Qué? Exacto Entonces quiero que me ayudes a Ticho y a mi, como le ponemos al titulo al video cuando te comenzamos a trorear No te digas estupido Ticho Saluda Youtube Estupido Ticho Saluda Youtube Cállate estupido chamantito Jajajajajajaja ¿Cómo lo llamamos al titulo? Cállate estupido estupido ¿Cómo lo llamamos? Cállate estupido Cállate estupido ¿Cómo llamamos al titulo? Te callas o si no te voy a pegar y te eche, y te vas a morir cabeza de cabra Pegame a ver Pegame a ver Ay estupido A ver mira mira como contas el cubito tarjetina El cubito tarjetina Eres medio cabeza hueca Te aviso que está saliendo en Youtube Aunque si sabes que los videos no se pueden subir en la Nintendo Switch y ya a Youtube Exacto Estoy grabando con el programa, si quieres saludar, mandarle saludos a alguien Oye, saluda a Panchito, eh, saluda a Panchito de mi parte No, pues, no, pues, yamanquito Es que no, yo no, Trincho, que voy a estar en Youtube Si Mira, querés ver mi canal Oye, oye, Trincho, Trincho, por favor Mande Mira, pregúntale Pregúntale A alguien si conoce mi canal Mira, yo lo conozco, ¿ya? Yo tengo ese año Mira, se llama El Pincho Juego y tiene 20.000 suscriptores Exacto O sea, te van a ver 20.000 personas ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te tendrás que sentir Muy horrible y muy idiota Horrible 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 Ok Ay, por cierto Ahora sí ya nos puedes ayudar ¿Cómo llamamos al título del video? Exacto No, yo no te voy a ayudar Y aunque no lo creas, si no estoy mal, te sigue grabando el Trincho, eh Si No me importa que, no me importa Pero ¿Cómo lo llamamos al título? Decime ¿Cómo lo llamamos al título? Decime A ver, llámenlo la cara de Trincho apestosa Yo creo que lo llamamos al niño rata en acción Exacto Estás loco, que yo no soy niño rata Los niños rata son los que juegan, los que juegan a Minecraft Lo podemos poner el troleo Lo podemos poner el troleo El troleo del niño rata El troleo del niño rata Niño rata, ¿tú? No, no, espera, espera El mejor jugador de... El mejor jugador de... De Fortnite De Fortnite Y pones entre paréntesis El Trincho hidrachero Ah, y Pancho Ah, y Pancho A ver, a ver Trincho graba en 3, 2, 1 ¿Qué grabó? No, ya ¿Qué grabó? Ah, el... Grado, el... Trincho graba un video para que... Mira, mira Trincho A ver, a ver Todos vamos juntos Todos estemos juntos Para que... Para que saludemos a todos A todos los que están viendo este... Este nuevo video No, 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 no No, no, no Tú ya fuiste grabado Tú ya fuiste grabado Y... No, no, no... Exacto 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 Que no se debe de mentir ¿Ya? Y que no... Y que no te tienes que decir Que eres mi pro Para que comiencen yo desde la mañana Te voy fastidiando Lo fastidiando Que... Que soy Nude Porque yo para bromas Soy... Muy bueno Bueno... Bueno... Si vas a... Al YouTube Y pones A Tincho Juegos Vas a ver un directo En el que estoy yo Con el Tincho Y con uno de los amigos Así que saluda a YouTube Panshee ¡Holi! ¡Holi! Y por cierto Una cosa te tengo que decir ¿Y sabes qué es? ¿Sabes qué es? Panshee Panshee, ¿sabes qué te tengo que decir? 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 Panshee 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 ¿Sabes qué te tengo que decir? ¿Sabes qué te tengo que decir? Panshee O que se puso a girar Panshee ¡Qué lees yo! No es... Bueno, aunque te estés escuchando solo Te tengo que decir una palabra Le tengo que decir una palabra Panshee 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 ¿Sabes? ¡Sabes! ¿Sabes! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Muerate cabrón! Entonces trolleando al niño rata De Fortnite Tu niño rata... Tu niño rata pixtoso de cara Así que se te acaba de dar el título Que le dijo niño pixtoso rata y... ¿Se de quemas? ¿Se de quemas? Ahora decime Entonces piénsalo y deja de perseguirme ¿A quién le decís a mí? ¿A quién le decís a mí? No, le digo a Chachero ¿A Chachero? ¿Quién es Chachero? Le digo a Chamanquito Chachero ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Me estoy muriendo! ¡Ay! ¡Me estoy muriendo! ¡Muérate! ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? Sí, sí, a ver, corre, corre A ver, Pancho, ¿qué pasa si te decimos que es mentira lo que te grabamos? Dime, ¿qué pasa si te decimos que es mentira? Exacto, ¿qué te pasa? Exacto, ¿qué te pasa? ¡Pancho! 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 Pancho, por favor, ¿cómo responde? ¿Qué pasa si te decimos que es mentira? De que el Ticho no tiene ningún canal ¡Panchi! ¡Panchi! Me jode la vida No, que si no tenemos Me jode la vida Me jode la vida ¿Por qué? Porque soy cabrón ¿Quién es? ¿Y sabes qué te tengo que decir? ¿Qué te tengo que decir? ¿Una? 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 ¿Aunque nosotras te digamos que Ticho no tiene un canal? El video ya se está subiendo ¡Sale! Después te lo paso si querés Después te lo paso si querés ¡Coño! 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 ¡Ya me quito! ¡Dame mis cosas! Adiós, Panchi Adiós 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 Idiota ¿Qué dijo? ¿Tú lo escuchaste? No ¡Ay! ¡Me di solo! ¡Ay! ¡Me di solo! ¡Ara qué bruto! ¡Ara que se ha murido caer! Oye, tú lo escuchas Tú lo escuchas a Panchi Oye, oye Chamaquito, no te voy a decir que no me escuchas ¿Tú escuchaste algo? No No Yo tampoco Yo tampoco Yo no escucho nada nunca Así que no escucho nada nunca Así que no escucho nada nunca Oye, creo que me estoy estarrando Oye, Panchi ¿Por qué te voy a decir? ¡Tormenta! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Te estoy hablando! ¡Ya! Escucha Es necesario que grites en serio ¡No! ¡No! ¡Chamaquito! 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 ¡Ven! Tengo mis escudos para el tincho Oye, ¿tú escuchas algo? Espera, espera Dame un segundo que tengo un problema Dame un segundo que tengo un problema ¡Dame un segundo que tengo un problema! ¡No te digo la libertad de su ciudad! ¡Coño! Empezaron a molestarme estos mamis ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No escuché nada No escuché nada Tengo problemas con la tormenta Tengo problemas con la tormenta ¡Pff! Ven, 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 ven Ven, 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 ven Estoy corriendo por el río yo Gracias a mí, gracias a mí Estoy corriendo por el río yo Ah, bueno Es que te iba a dar un embotiquín Chamaquito, escúchame, chamaquito Yo también tengo un embotiquín Oye, ¿escuchaste algo, Tincho? ¿Escuchaste algo, Tincho? Ahora sí Ahora sí ¿Puedes repetir de nuevo? ¿Puedes repetir de nuevo? Yo sé si es de que escuché ¿Estás de que escuché, Tincho? ¡Está bien, ven, 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 ven! Sí, decime Escuché un niño rata Escuché un niño rata diciendo que su video Escuchó bien el video Sí, el video se está subiendo Ay, gracias Ya, gracias, gracias, chicos El troleo del niño rata se llama El troleo del niño rata se llama Oye, Pancho, ¿quieres aparecer en un pequeño video? Bueno, oye, pero yo tengo venda Juro que me va a curar ya Ok, bueno Oye, ¿cuántas puestas? ¿Cuántas puestas que se mueve, Tincho? Yo nada ¿Y cuántas puestas que se mueve a ganar mis dos personas? No sé Ya se murió Ah, sí ¿Y vos, Pancho, cuánto tenés de vida? ¿Y vos, Pancho, cuánto tenés de vida? Yo tengo... No, yo tengo venda Exacto, ¿cuánto dices ahí la vida? Exacto, ¿cuánto dices ahí la vida? Oye, Pancho, ¿qué pasa si se me da una granada y un pulso? Muy bueno ¡Puera, púera! Bueno Este golpita me da costo porque si mando a Pancho para atrás No sé, a ver, lo que voy a hacer Ok, me muero, chicos Tincho me revivió Ah Bueno, Tincho ya se murió Yo tengo que revivir a Tincho Pancho, ayúdame No, chicas Ayúdame No, yo también morí No, yo también morí Oye, Tincho, no vamos a llegar Oye, Tincho, tú llegas Ya, Tincho ya llegó El tema es que no tengo nadie acá No vamos a llegar No vamos a llegar No vamos a llegar Bueno, entonces, como nos vamos a llegar Nomás tenemos que decir algo ¿Qué decir algo? Despídense de YouTube Mándale un saludo a tu hermano Ok, fue un gusto jugar con ustedes Saluditos a tu hermano Un gusto jugar contigo Fue un gusto Compañero Fue un gusto a tu hermano Fue un gusto a tu hermano